¿Qué es lo que tiene que cambiar, y es parte de la propuesta del presidente Peña Nieto, el secretario de Hacienda Videgaray, lo que tiene que cambiar es que haya más financiamiento, que sea más barato, pero sobre todo que llegue también a más personas y a más empresas. Y en ese sentido, evidentemente, el financiamiento a las pymes es fundamental, porque si bien es cierto que las pymes agrupan a la mayoría de los empleadores de los empleos en México, son los que más contratan personas, por otro lado son los que menos reciben financiamiento de la banca comercial. Ahora, para hacer eso, no solamente se necesita un sistema financiero que preste más, sino un poco lo que comentaba yo en el panel, también yo creo que el reto es cómo integrar a las empresas medianas y pequeñas con las grandes empresas exportadoras. O sea, hoy ya tenemos una economía moderna, productiva, que compite a nivel global, y por otro lado tenemos empresas que todavía están rezagadas, que no tienen innovación, que son pequeñas en tamaño, pero las dos están en México. Entonces lo que tenemos que hacer es vincular a ambas, apoyar a ambas, y evidentemente en ese sentido el financiamiento es una herramienta indispensable. Y muchos hablan del largo plazo de las reformas, pero usted habló hoy sobre el corto plazo. Entonces, ¿qué es el impacto que ya estamos viendo por las reformas? Y en el largo plazo también, ¿qué expectativas tiene usted? Yo lo que comentaba también hoy es que lo que estamos viviendo es un momento de cambio de reglas del juego. O sea, es en cambio de instituciones, es un cambio si lo quisieras ver hasta de ganadores. Eso es lo que estamos atendiendo. O sea, cuando hay una reforma en materia educativa para permitir que se evalúe a los trabajadores, estás cambiando las reglas de cómo se ha hecho hasta el momento. Cuando tiene reformas en materia de telecomunicaciones para permitir mayor inversión extranjera y para también incentivar la participación de más jugadores, están cambiando las reglas del juego. En materia sobre todo energética, la más dramática a mi punto de vista, estás quitando la participación monopólica del Estado en el petróleo y en electricidad para que participe el sector privado nacional y extranjero. Entonces, hay unas que van a llevar más tiempo en madurar, por ejemplo, la de educación. Incluso yo comenté hoy que hay resistencia en algunos estados para instrumentar la reforma constitucional en sus estados. Pero ahí incluso el gobierno del presidente Peña Nieto está metiendo controversias constitucionales y tratando de meterlos al orden. Pero hay otras como la energética, que lo único que están esperando las empresas es que se acaben de establecer las reglas del juego, pero el interés está claro. Y ya están viniendo los abogados, ya están viniendo los financieros y lo único que nos falta es que lleguen los ingenieros. Para mí la reforma energética es una reforma de corto plazo que va a tener impacto en las primeras inversiones que se realicen tanto nacionales como extranjeros para poder participar en la exploración, en la explotación, en la distribución y también en la medida en que Pemex va quedándose con más recursos para poder reinvertir, también lo vamos a ver ahí. Entonces, yo lo que quise transmitir hoy es que no todo es de mediano y largo plazo. Hay cosas que ya están ocurriendo hoy. En el caso nuestro, las reformas financieras. La banca de desarrollo ya está siendo muy agresiva. Ya el año pasado crecimos al 15% promedio anual. Comentaba el doctor Ortiz cómo la banca comercial creció al 8%. Nosotros como banca de desarrollo crecimos en promedio al 15%. En instituciones como Bancomex crecimos 35% el año pasado. Y en lo que va del mes de abril hemos crecido cerca de un 38%. Eso no es para mediano y largo plazo. Eso ya está ocurriendo el día de hoy. Su descripción para la reforma energética es la palabra trascendente. Entonces, ¿por qué trascendente? Pues sí, porque en México, por un lado, hemos vivido del petróleo durante los últimos 30 años, casi 40, donde el 35% de los recursos fiscales vienen del petróleo. O sea, el gasto público ha vivido del petróleo. Tuvimos también la suerte de tener grandes cantidades de petróleo. Encontramos este yacimiento Cantarell, que ha sido una maravilla. Pero seguimos teniendo petróleo, seguimos teniendo gas, y sin embargo, el gobierno no tiene recursos para poderlo extraer. Y este era un tabú mexicano. Yo digo que han sido intereses particulares disfrazados de ideología los que lo han detenido. Porque normalmente pasa eso. Hay gente que se veía beneficiada de que fuera nada más un tema estatal y que no participaran otras personas. Pero, ¿qué pasa hoy en el corto plazo? En México tienes energía cara, tienes la electricidad más cara que en Estados Unidos, muchas veces más cara que en Estados Unidos, la tienes insuficiente, a veces tienes cortes de luz que le avisan a una empresa, oye, ya no puedes aplicar el tercer turno porque no hay luz. ¿Cómo es posible que un país con energía, con necesidad de crecer y con empresarios deseosos de crecer, cómo es posible que le digas, no crezcas porque no tengo energía suficiente, y sobre todo porque lo teníamos detenido, repito, por un disfraz ideológico con intereses particulares. Por eso para mí es la trascendente, porque lo que va a acabar viendo en este país, en el corto plazo va a haber inversiones de mexicanos y de extranjeros para venir a explorar más, para venir a explotar más, para venir a refinar, para venir a producir una industria petroquímica que va a generar también insumos para las empresas mexicanas. Y en el mediano y largo plazo lo que vas a tener es más energía y más barata. Por eso para mí es la más trascendente. Yo digo que la energía es para una economía como la alimentación para un cuerpo. O sea, no podemos aspirar a una economía que crezca si tenemos un sector energético ineficiente. Eso va a cambiar. Y para mí ese es el gran cambio de todas las reformas estructurales. De su punto de vista, ¿qué es el reto más grande para las reformas mexicanas? Bueno, yo creo que lo más relevante de las reformas constitucionales ya pasó. O sea, ¿cuál fue? Se aprobaron. Eso me parece muy trascendente. Yo creo que el reto ahora es concluir que las reformas secundarias sean consistentes con lo que se aprobó en la Constitución, que así tiene que ser. O sea, las reformas de menos nivel no pueden ir en contra de la reforma suprema. Y el siguiente yo creo que es un reto de instrumentación. O sea, que lo que ya te va a permitir la ley, ahora lo ejecutemos muy bien. Yo creo que ahora es de una etapa legislativa a una etapa de administración. Un gobierno muy eficiente ejecutando estas reformas. Y yo también diría unos mexicanos, porque también saqué hoy un poco el punto, pues que seamos consistentes. Habíamos muchos que queríamos estas reformas y que tuvieran lugar. Y ahora como que nos impacientamos, como si pensáramos que estas cosas no tuvieran resistencias, como que no afectáramos intereses. Está pasando, pero sostengámonos en lo que veníamos deseando de hace muchos años y seamos impacientes en la instrumentación y en tomar ventaja de los cambios. Yo creo que es un reto de instrumentación y también es un reto de que tengamos control y que tengamos paciencia para llevarlas a feliz término. Que no generemos ruidos innecesarios, sobre todo los que estamos convencidos de que estas reformas eran necesarias. Muchas gracias por tomar el tiempo.